Bienvenidos a este espacio impulsando desde el equipo de Escuela de Cuadros una videoconferencia que se llama Pandemia, Capitalismo y Reproducción Social. Desde el equipo de Escuela de Cuadros en este contexto hemos decidido que sería bueno impulsar debates sobre la coyuntura para entender dónde estamos paradas y por supuesto también para trabajar en función de la transformación de nuestras sociedades. Entonces pensamos que precisamente muchos de los debates que se han dado tienen limitaciones, a menudo se retoman viejas propuestas, por ejemplo, compañeros y compañeras que decimos que el neoliberalismo se agotó. Evidentemente eso es un hecho, pero sabemos que el neoliberalismo se agotó de hace un rato largo. Entonces, ¿cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestras lecturas ante esta coyuntura? Eso es lo que nos proponemos hacer el día de hoy. Con nosotras está Isabel Benítez de la COD en sindicato y del Seminarita IFA desde Cataluña. También está con nosotras Alba Casorio de Claxo y de la UCB. Chris Gilbert del equipo de Escuela de Cuadros y también del Seminarita IFA en Cataluña. Y yo soy Cira Pascual Marquina, soy de Escuela de Cuadros y también estoy en Caracas. Entonces, el día de hoy básicamente tenemos como propuesta trabajar dos temas, dos preguntas, dos temas, y lo vamos a hacer con intervenciones individuales. Posteriormente las vamos a seguir con un poquito de debate o algunos breves intercambios. La primera pregunta es un esbozo de la crisis desde la perspectiva de la teoría de la reproducción social. Y la segunda pregunta, el segundo tema es una visión estratégica desde la perspectiva de la teoría de la reproducción social. Entonces vamos a empezar con Isa. La primera pregunta la retomo y luego te iré dando tiempo. Isabel, un esbozo de la crisis desde la teoría de la reproducción social o desde la perspectiva de la teoría de la reproducción social. Y también, pues no estaría de más una breve introducción sobre lo que nos plantea esta teoría. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y a ver cómo hacemos para ser sintética. Bueno, yo creo que voy a intentar explicar como tres ideas fuerzas, que hay algunas más, pero bueno, el tema abarca mucho y yo creo que en el debate y en el intercambio podremos ir enriqueciendo. Bueno, yo creo que la crisis del COVID no es solamente una crisis sanitaria o de salud pública, sino que también ha catalizado a su vez una crisis económica que venía alargándose ya previamente y también una crisis social que ya venía acumulándose en los últimos años, precisamente a consecuencia de las políticas que se derivaron de la respuesta capitalista a la crisis del 2007-2008. Entonces, una crisis social cuyas coordenadas son los recortes, la regulación laboral, la fragmentación de la crisis trabajadora, la crisis de la vivienda y la carestía de la vida en general, el incremento del coste de la vida en general. Y que esto también tuvo su impacto, evidentemente, en los sistemas públicos de salud y era un desborde que ya se venía anunciando o que se podía prever desde hace tiempo. Es decir, yo creo que hay una cuestión de una retórica gubernamental en torno a la imprevisibilidad o la excepcionalidad respecto a la situación que se está dando en la crisis del COVID que no era tal, en el sentido de que era bastante anticipable y que, sin embargo, yo creo que sí que está jugando un papel político muy interesante, precisamente para aplicar medidas que de otra manera nos aceptarían, el insistir y subrayar en esta retórica de la excepcionalidad para aplicar medidas excepcionales, que tienen un impacto social y político muy profundo. La segunda idea que querría compartir con vosotras sería un poco que, bueno, que si algo nos aporta el enfoque de la teoría de la reproducción social es esa perspectiva del capitalismo como una totalidad social en cuyo interior late o palpita la lucha de clases. Y que esta impugna que expresa la lucha de clases también implica una confrontación de las lógicas de los procesos de producción y de reproducción, tanto del capital en su dinámica de valorización como de lo que es la lógica de producción y reproducción de la clase trabajadora, de sus condiciones de vida, pero de la clase trabajadora para sí, más allá de su condición como fuerza de trabajo asalaria. Yo creo que ahí está la clave que nos da la teoría de la reproducción social. Y entonces, desde este enfoque de la pugna capital-trabajo en el sentido de, o mejor dicho, capital contra la clase trabajadora para sí, es donde si lo aplicamos esa perspectiva a la crisis del COVID, pues vemos que nos aporta dos ventajas, básicamente. Una es que nos permite superar las perspectivas duales, que hablan de la lógica del capital, la lógica del patriarcado, para darnos una noción un poco más clara acerca de estos procesos, qué contradicciones implican. Y también nos permite, o nos habilita, liberarnos de visiones muy abstractas, muy genéricas, muy atemporales, muy extrañas, acerca de lo que es el capital versus la vida. Sobre todo la abstracción que se hace de la vida, como una cosa un poco abstracta o genérica. Es decir, que no existe la vida, sino que la noción de vida está atravesada también por la lucha de clases y visualiza perspectivas de reproducción y producción de la vida diferentes. Que a lo mejor superficialmente pueden concomitar o incluso solaparse y que eso puede conducir a cierta desorientación política, entiendo, desde una perspectiva anticapitalista, pero que son dos lógicas diferentes y que tienen productos y efectos diferentes. Entonces yo creo que, por un lado, tendríamos lo que es la reproducción restringida de la fuerza de trabajo, de la clase trabajadora en tanto que es fuerza trabajadora, o sea, en tanto que es clase trabajadora, pero restringida a una dimensión de individuo y especialmente de reproducción de esa relación social, de asalariado, de esa relación social de depender del capital y de estar profundamente fragmentada y jerarquizada en su interior y que esta lógica de reproducción restringida de la fuerza de trabajo es la que aplica o la que busca el capital. Y en el contexto de la crisis del COVID, bueno, pues se deriva o se concreta en que no se han confinado los sectores productivos no esenciales, por ejemplo. De hecho, se les hace trabajar siempre equipos de protección, ni siquiera los propios servicios de asistencia sanitaria, que son como la punta de lanza crítica, de la perspectiva del razonamiento de la salud pública, están siendo protegidos en el ejercicio de sus funciones y también forma parte de eso la lógica de deshumanización de lo que es la vida, en el sentido de tanto los entierros, el acompañamiento en los procesos crónicos que son terminales, incluso está afectando la manera en que se atienden los nacimientos o los partos, ¿no? O la manera en que se ha aislado totalmente las residencias de ancianos. Bueno, yo creo que aquí se ve también el desprecio de los determinantes sociales de la salud, ¿no? O sea, que ya venían previamente y que están relacionadas también con las condiciones en las que diferentes sectores y segmentos de la clase trabajadora están afrontando un confinamiento indiscriminado y total, ¿no? Que no es lo mismo en todos los lugares, ni todo el mundo cuenta con condiciones de vivienda salubres o sostenibles, ¿no? Como decía, luego después podemos hablar más extensamente. Luego después la segunda lógica, que sería la lógica que abordamos desde la clase trabajadora para nosotras mismas, ¿no? Una perspectiva emancipatoria es una lógica que, bueno, pues eso que va más allá del capital y que es donde se aloja la pulsión del bienestar, la dignidad, ¿no? Los vínculos comunitarios y ese sentimiento de comunidad o de, bueno, de comunidad solidaria que está abregando, que está lidiando como puede con su dependencia del capital y de su fragmentación y su intento de confrontación interna que se está llevando a cabo también desde los poderes públicos, ¿no? Yo creo que desde esta lógica, desde la cual se entiende, por ejemplo, la alarma social respecto a lo que está sucediendo en las residencias de ancianos en el Estado español y creo que en otros países de Europa es donde se está concentrando el grueso de los fallecimientos por COVID, muchas veces sin ni siquiera apoyo paliativo ni terapéutico de ningún tipo. También se deriva de esta lógica, bueno, aparte de la denuncia moral de lo que significa eso, también la articulación de las redes de apoyo mutuo que están llevando o garantizando el abastecimiento de alimentos a muchas familias que, precisamente, por el confinamiento se han visto, bueno, más allá de la economía formal, pues no han podido seguir realizando trabajos en la economía informal y no tienen ingresos, incluso dependiendo de ingresos muy relacionados con las cartillas de alimentación de las escuelas, ¿no? Las becas comedor y cosas así. Muchas de estas personas están comiendo gracias a las redes de apoyo y de solidaridad mutua que no tienen nada que ver con las instituciones públicas y también responde a esta lógica la organización de lo que podríamos llamar, entre comillas, la huelga de alquileres, que en realidad a la práctica se está convirtiendo en una herramienta de presión para reducir precios de alquileres ya abusivos que se venían acumulando previamente y que estaban ubicando, aunque formalmente están prohibidos los desahucios durante el tiempo que dura el confinamiento y el estado de alarma, en realidad se está acumulando una bolsa de pobreza potencial en base al aplazamiento de la deuda porque realmente desde los poderes públicos no se ha intervenido para ajustar estos precios de los alquileres y de un derecho fundamental el que es a la vivienda a la realidad de salarios a la realidad de ingresos a la realidad de lo que estábamos y finalmente, y muy brevemente en plan telegráfico para no alargarme más sería que también la perspectiva de la reproducción social la teoría de reproducción social lo que nos da es también la posibilidad de identificar cuál es, bueno el papel que está jugando el estado en la modulación del conflicto social el papel que está jugando en toda esta panorámica la cuestión de los derechos políticos y sociales y cómo se está intentando tergiversar o plantear una dicotomía de salud pública versus libertades y derechos colectivos cuando en realidad no habrá jamás salud pública ni bienestar colectivo sin poderes y acceso a derechos y aquí lo dejo y ahora si queréis entramos en el debate Gracias Isa entonces vamos a ir con Alba Alba Carosio desde aquí, desde Caracas la misma pregunta la gran pregunta que es pues un esposo de la crisis desde la perspectiva de la teoría de la reproducción social Bueno, yo te voy a contestar como feminista que soy y militante de colectivos feministas lo primero que diríamos como feministas es que no hay una dicotomía producción-reproducción en general la economía la economía capitalista pero también en muchas ocasiones la economía no capitalista suele enfrentar lo que sería la producción y la reproducción dejando a los hogares la reproducción de la vida como si se pudiera producir sin reproducirse ¿no? entonces bueno lo que está haciendo la pandemia es sacando a la luz ¿no? es como muchas veces suele plantearse que tenemos que escoger entre cuidar la vida y la economía ¿no? es decir no hay imposibilidades de economía si no se cuida la vida y las feministas hemos extendido el concepto de reproducción a un concepto mucho más amplio que es el concepto de los cuidados y lo que muestra la pandemia es que los cuidados están en crisis ¿no? es decir las sociedades no han aprendido a cuidar la humanidad por la producción por estar siempre fabricando siempre haciendo siempre exige que los seres humanos sean seres prácticamente vulnerables que no se cuidan a sí mismos ni tampoco tienen obligaciones por cuidar a otros y resulta que ha venido un virus que no el virus no va a hacer la revolución porque eso también es algo muy importante que hay que decirlo hay por ahí alguna gente que piensa que entonces vino el virus y vamos a cambiar como por arte de magia ¿no? yo no tengo esa esperanza vamos a cambiar si hay reflexión vamos a cambiar si nos lo proponemos pero el virus no va a venir a hacer la revolución por nosotros ¿no? la revolución la tenemos que hacer nosotras y nosotros entonces las feministas hemos ampliado el concepto de reproducción al concepto de cuidado de la vida pero desde un punto muy concreto como decía Isabel porque a veces la vida se plantea como algo muy abstracto como si la vida estuviera allá y los seres humanos estuviéramos acá no la vida está en nosotros y está en las cosas que nos rodean entonces si no cuidamos a los niños a los ancianos a los enfermos a nosotros mismos etcétera 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 bueno tampoco hay vida y tampoco hay economía que eso es sumamente importante y hay una reproducción y un cuidado de la vida que se hace en los hogares y hay un cuidado de la vida que se tiene que hacer socialmente lo que ha ocurrido es que de repente el virus que rompió que mostró que la sociedad no cuida la vida y eso es claro y sin vista porque si no esta pandemia que no no es más este más virulenta por ejemplo que el sarampión ni más virulenta que que la desnutrición de la cual nosotros en América Latina sabemos bastante ¿no? que el cólera que también existe en muchas regiones y es endémico no es más virulenta pero ¿qué ha pasado? ha mostrado que las sociedades no están cuidando la vida porque simplemente el cuidado mínimo que es el cuidado de la salud no lo están no lo están este ejerciendo por ejemplo este es triste ver y a nosotras desde aquí nos resulta bastante triste ver como en los países desarrollados se abandona a los ancianos y los ancianos están todos en unos depósitos de ancianos en condiciones bastante insalubles y por eso el virus también ha cobrado todas esas vidas ¿no es cierto? porque una ancianidad o una adultez mayor por ejemplo como la que yo estoy bien cuidada y bien alimentada y bien atendida y además incluso emocionalmente acompañada puede ser muy fuerte para enfrentar muchísimos virus entonces esto es muy importante ¿no es cierto? la sociedad la sociedad que tiene que emerger tiene que tener en cuenta que debe cuidarse por otro lado este me parece a mí que incluso la forma en que se ha enfocado la pandemia es una forma que por decirlo menos es este desde una mirada muy muy clase media ¿no? los mismos consejos que da la Organización Mundial de la Salud son para gente que por lo menos tiene algunas cosas resueltas tiene resueltas su ingreso tiene conexión a internet tiene agua o por ejemplo una cosa tan sencilla como el agua ¿no? es decir el consejo básico básico es lavarse las manos ¿cómo hacemos para lavarnos las manos cuando hay una gran proporción de la población mundial que no tiene agua? o que tiene muchas dificultades para conseguir el agua entonces esas son cosas concretas que tienen que ver con cuidar la vida el acceso al agua el acceso a los mecanismos básicos de sanidad este por otra parte incluso Isabel hablaba de la vivienda este no es solamente el alquiler de la vivienda nosotros en América Latina tenemos una proporción de vivienda precaria que está en algunos países en el 50 y en el 60% entonces una vivienda precaria ok no hay alquiler que se pague está ubicada en un barrio en una ranchería en una villa miseria como suele suele llamarse en una chabola en una favela todos son diferentes nombres de lo mismo ¿no? de viviendas precarias que no tienen agua que tienen un espacio muy pequeño donde a lo mejor en una habitación de 4x4 con un techo de cinta de chapas duermen 6 o 7 personas entonces es imposible que haya distanciamiento que además no me gustaría llamarlo social sino distanciamiento corporal en un lugar donde es tan pequeño o sea que hay un montón de cosas que mostrar de cómo la vida no se cuida y cómo los cuidados están absolutamente en crisis y cómo además desde un punto de vista de la reproducción social es imposible que podamos producir si no nos reproducimos y si no cuidamos la vida empezando por la vida humana y continuando indisolublemente unida a la vida natural bueno me parece que tengo que ir redondeando y como redondeo lo que quisiera simplemente decir es que esa óptica ¿no es cierto? hay que mostrarla ¿no es cierto? y hay que mostrar también que la pandemia ha profundizado las desigualdades las ha profundizado ha sacado a la luz tan las ha sacado a la luz que vuelvo a poner como ejemplo el ejemplo del agua o sea en un mundo donde hay yo diría no tengo exactamente la cifra pero casi una mitad de la población mundial que tiene dificultades para acceder al agua África está en la misma situación es decir recomendar como medida básica de sanidad que nos la vemos las manos es poco menos casi que una burla ¿no? entonces todas esas cosas tienen que volver a pensarse y tienen que volver a pensarse desde un punto de vista de no solamente reproducir cuidar la vida pero cuidar la vida en lo muy concreto en la cotidianidad y finalmente un pequeño detalle que lo voy a tratar después si existe oportunidad que tiene que ver con la sobrevivencia sin ingresos es decir nosotros por ejemplo en América Latina tenemos casi en todos los países un 50% de población que vive en la economía informal vivir en la economía informal y no estoy hablando de profesionales por cuenta propia que ellos no entran en la economía informal sino una economía informal o economía de sobrevivencia significa quedarse sin absolutamente ningún ingreso en el confinamiento y por eso en la en la práctica en el día a día los confinamientos se respetan a veces sí a veces no dependiendo un poco de cómo se va pudiendo entonces este pienso que es muy importante recuperar como medida mínima urgentísima no es cierto una renta básica universal que le garantice a todas las personas que viven dentro de una sociedad sea cualquiera el estatus que tenga sea migrante sea nativo sea mayor sea menor etcétera un ingreso mínimo de sobrevivencia eso es indispensable y no solamente para la pandemia es decir pienso que es indispensable para la post pandemia también bueno lo dejo acá y si hay oportunidad profundizamos después muchas gracias Sil seguro seguro Alba en la siguiente ronda vamos a abrir al debate ya aportes aportes porque evidentemente esto es un tema muy amplio básicamente lo que están planteando ustedes es que al fin lo que la pandemia hace es exponer la contradicción entre la ganancia y la propia vida ¿no? esa es una de las cuestiones que la pandemia esta situación pone sobre la mesa pone más evidente entonces ahora vamos a ir con Chris de nuevo la pregunta es el esposo de la crisis desde la perspectiva de la teoría de la reproducción social adelante Chris gracias bueno voy a empezar por cierto estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho antes voy a empezar con intentar esposar lo que entiendo por la teoría de la reproducción social creo que uno puede empezar con decir o admitir que el marxismo históricamente tiene una mirada demasiado estrecha normalmente el marxismo ha enfocado en la economía en un sentido estricto por supuesto una crítica a la economía pero ha descuidado por razones que se puede debatir ha descuidado precisamente la producción de los obreros y la producción de la vida es una parte es necesaria para el capitalismo pero lo que es curioso es que esta producción del obrero o la producción de las vidas de los obreros normalmente no está asumido de forma capitalista entonces se produce el obrero fuera del sistema capitalista luego se vende la fuerza de trabajo entonces como dijo esa es una totalidad orgánica y para tener la visión de la totalidad hay que mirar los dos y ver la relación dialéctica entre los dos la teoría de reproducción social o el TDS es muy útil o más bien necesario para entender la opresión de género y la opresión de las personas racializadas precisamente porque son ellos que asumen ese trabajo de producir la vida de forma desproporcionada otra cosa que se puede decir que es un hecho en el capitalismo que aunque los dos formen parte de una totalidad los dos sistemas formen parte de una totalidad siempre es la producción de la vida que tiene que quedarse chiquita ¿no? nunca bajo el capitalismo los deseos los anhelos a las personas sus necesidades sus ganas de desarrollarse siempre van a quedarse atrofiados por razones que se puede entrar en más detalle antes si tenemos tiempo ahora eso es lo que entiendo por la teoría de la reproducción social quiero hacer una pequeña advertencia muchas veces se olvida una de las figuras más destacadas de la teoría es Lizzie Vogel que escribe un libro en los años 80 que se llama Marxismo y la opresión de las mujeres y ella hizo una advertencia que a menudo se olvida que es que entre la teoría y su aplicación a menudo hay muchas mediaciones y hay que cuidar mucho hay que hacer mucho trabajo para aplicar la teoría y para llegar a una realidad concreta pero como se ha dicho ahorita también en la crisis precisamente en la crisis muchas cosas que normalmente están ocultas están a la luz del día actualmente y no se caen las máscaras y por lo tanto se puede decir algunas cosas o mostrar cómo la teoría de reproducción social explica o aplica esta crisis de forma muy evidente por un lado se ve claramente que todo el elemento de reproducción de la vida es muy débil los hospitales las residencias es muy débil y actualmente esto conduce a la muerte no ni siquiera en los hospitales en el estado español hay suficiente como tampoco en Estados Unidos como tampoco en la mayoría de los países hay suficientes equipos de protección no hay no hay suficientes ventiladores no hay realmente faltan muchos elementos necesarios también se ve algo muy evidente como dije la opresión de género la opresión de las personas racializadas es muy evidente en la crisis porque por ejemplo aunque la colonia afecta menos a las mujeres por lo general son las mujeres en el sistema de salud que están muriéndose con una tasa más alta aun siendo jóvenes entonces eso es un dato triste también como dijo Isa se puede ver claramente la contradicción entre los dos dos sistemas el sistema capitalista se rige por la necesidad de buscar la ganancia y por lo tanto existe una contradicción muy evidente hoy día en que los bolseros más puros del capitalismo como Trump por ejemplo quieren que todo el mundo vuelva a trabajo y muera como él mismo dijo hoy o ayer entonces los anhelos que tienen los bolseros del sistema para que todo el mundo vuelva a trabajar son muy evidentes esa contradicción entre vida y capital es muy evidente otra cosa que no se habla tanto pero quizás por nuestro ámbito de intelectualidad es más obvio es el sistema de educación y la educación viene debilitándose por supuesto bajo el neoliberalismo y hoy día que pasa con los estudiantes las escuelas están cerradas y vuelven al mito lo que llaman el mito de la teleeducación porque la teleeducación es muy clasista y a menudo no funciona otro dato curioso terrible en Barcelona donde vivo es que hay un sistema de hoteles gigante que no están en uso y eso puede servir mucho para ayudar en el confinamiento y para que para separar personas que o para los sin techos pero casi no ha tocado el sistema de hoteles tampoco casi no han tocado el sistema de clínicas privadas entonces en resumen yo creo que se puede decir que como muchos han dicho la es la corona virus viene de la naturaleza pero la crisis viene del capitalismo y para entender la crisis y para entender el capitalismo hoy día la teoría de la reproducción nos ayuda precisamente porque es una visión más amplia que explica mejor la opresión de género la opresión de la racial y en ese momento que se ve claramente quiero hacer una pequeña cosa decir dos cosas sobre la importancia aunque la teoría de reproducción social nos ayuda mucho es una teoría nueva y creo que es importante que se pone la teoría de reproducción social en diálogo con otros elementos del legado revolucionario por ejemplo con el discurso del imperialismo porque como ha dicho Alba no se vive la crisis de la misma forma en todos los países por ejemplo enfermedades graves en el tercer mundo van a cobrar más protagonismo en este momento y próximamente producir más muertos que el mismo coronavirus y también otra cosa que me parece bastante importante y si nosotros podemos volver a eso cuando hablamos sobre la estrategia es el discurso marxista o leninista si quieres sobre el Estado porque creo que hay que descuidar mucho el engranaje entre nuestra visión estratégica a partir de la teoría de reproducción social con el Estado ¿qué es lo que podemos pedir del Estado? ¿qué es lo que el Estado actualmente está haciendo? o más bien tenemos que intentar hacer esfuerzos desde abajo y no confiando para nada en el Estado creo que hay debates interesantes en este ámbito bien bueno hemos terminado con la primera ronda de intervenciones y ahora pues yo sé que tienen en el tintero precisamente sobre este tema tanto Alba como Issa lo han expresado tienen algunos aportes sobre el tema entonces me gustaría que volvamos a hacer la ronda intervenciones un poquito más breves y vamos a abrir de nuevo con Isabel adelante Sí bueno había tres cosas relacionadas con lo que comentaba Alba al principio una evidentemente todo lo que son las tareas de cuidado y todo el rollo toda la esfera de cuidado y de producción de la vida asociarse del capital y más allá del capital está sobre representada las mujeres de la clase trabajadora sea tanto en el ámbito doméstico privado no mercantil como en el ámbito de la economía mercantil o la provisión de servicios públicos entonces es interesante también darnos cuenta cómo se está conectando mucha de la retórica de la feminidad del etos de la abnegación y del sacrificio a precisamente estos sectores que se les está a la práctica maltratando y despreciando como decía Cris tienen una sobre representación en mortalidad tienen una sobre representación a pesar de que sean estratégicos y claves para poder dar respuesta sanitaria a estas cuestiones y se les están volviendo dentro de este aura de heroicidad en el caso del Estado español también está muy vinculada al intento de re-legitimación del ejército y a esta retórica de militarización y de emergencia patriótica malentendida porque en el contexto del Estado español el elemento patriótico está muy vinculado al fascismo históricamente tal y como se ha planteado y como está por otro lado también esta cuestión de género queda retratada hay un peligro hay un riesgo que está también relacionado con las respuestas o la articulación estratégica respecto a la situación que es la evocación de la renta básica es decir la renta básica es un arma yo entiendo que es un arma de doble filo que nos permite por un lado funcionar en una clave como comentaba Alba de garantía de ingresos y garantía de acceso a los medios de subsistencia a toda la población en una economía que está muy mercantilizada y que evidentemente para hacer esos medios de subsistencia necesitas comprarlo necesitas dinero y ese dinero si no lo tienes es guay o sea está bien que te lo des una renta básica pero también la renta básica encierra la doble cara de que inhibe la articulación de respuestas públicas de carácter colectivo de provisión de esas necesidades de forma directa es decir hablando en plata preferimos una renta básica que permita seguir sosteniendo por ejemplo rentas de alquileres abultadas o preferimos hacer una expropiación del banco de vivienda privado en mano de fondos especulativos de inversión y ponerla al servicio directamente de su ocupación para cubrir necesidades habitacional por otra parte podríamos desglosar esto en varias cosas también en lo que significa la alimentación en lo que significa el acceso a la educación y toda la cuestión proveer servicios es diferente que proveer rentas y también existe una defensa de la renta básica desde la derecha o desde los ámbitos neoliberales que en realidad lo consideran una subvención a los salarios que a la práctica lo que está pasando también con las medidas que se están articulando en un mercado de trabajo aquí en el Estado español que se está subvencionando la desregulación del empleo abaratando costes salariales la tercera problemática o la tercera aspecto que yo entiendo que encierra medidas como la renta básica o en general el no problematizar al detalle cómo sustituimos por ejemplo las residencias de ancianos o cómo cambiamos el modelo de provisión social de cuidados es que hay un riesgo de refuerzo de la familia que es un eufemismo de las mujeres de la clase trabajadora como provisoras de ese bienestar colectivo que en buena parte está dirigido al capital pero que más allá de él también tiene una razón de ser y que no la tendrá si cae sobre las mujeres de la clase trabajadora que ya llevan por eso ya hablamos de la doble presencia o nada o lo que fuera porque también somos asalarias o también somos asalarias y no funciona así no es sostenible en la crisis de cuidado que también se habla mucho desde el mundo feminista yo creo que la ventaja y aquí ya sintetizo de la teoría de reproducción social es que nos permite sacar o sea aunque la semilla o el germen que nos llevó a este debate fue precisamente la subyugación extraordinaria o la explotación extraordinaria de las mujeres y de los segmentos de la clase trabajadora en una situación de inferioridad social por estar racializadas por situaciones administrativas diferentes por derivadas de leyes de extranjería o por su propia nivel de formación capacidad o lo que fuera todos estos ejes de presión que hemos ido hablando aunque son el germen que nos han llevado a hacer una reflexión que es agrandar al campo de análisis de Marx o del capital la ventaja que nos aporta es que nos saca de esa excepcionalidad de estos grupos para asumir como una responsabilidad colectiva y social la provisión de estas necesidades y entonces en tanto que es una necesidad colectiva y social también interpela más allá del campo feminista a los ejes fundamentales de la política económica y entonces yo hablo desde la perspectiva del Estado español o cataluña respecto a la Unión Europea no podemos plantear un modelo de lucha ni siquiera para conseguir conquistas parciales más allá de que disputamos el papel que tenga el Estado en la provisión o no de servicios públicos y bajo qué premisa no vamos a conseguir ni siquiera una mínima ampliación de las mínimas políticas públicas que hay ahora mismo si no impugnamos frontalmente la participación en la Unión Europea la participación que es lo que implica estar bajo la soberanía de bueno haber subyuzgado nuestra soberanía de la política económica en manos del Banco Central Europeo y olvidar todas las lecciones no podemos permitirnos el lujo de olvidar todas las lecciones que deberíamos haber aprendido del caso griego es decir como yo creo que la consecuencia lógica a nivel político del enfoque de la reproducción social es sacar desde el campo sectorial específico del feminismo estas reivindicaciones para hacer visible que nunca además podremos hablar de una mejora cualitativa de las condiciones de vida de las mujeres de los trabajadores y de la clase trabajadora en su conjunto sin empezar a remangarnos como feministas y entrar en materia de políticas económicas duras y eso evidentemente también nos va a llevar a hablar de bueno de reforzar vínculos internacionalistas porque evidentemente el capital se organiza y actúa de forma internacional no de forma estatal sea el Estado-Nación o como fuera ¿no? o sea por ahí articularía yo la cuestión ¿no? Bien volvemos con Alba adelante habilitando el video bueno lo primero que yo quisiera decir es que hoy en día como feministas y feministas latinoamericanas nosotras tenemos una propuesta que no es solamente derechos para las mujeres sino básicamente una transformación radical de la vida del sistema social y en este sentido bueno indudablemente si nosotros cambiamos la relación producción-reproducción o vida economía y cuidados estaríamos haciendo un cambio total del sistema y del modo civilizatorio en realidad el feminismo actualmente tiene una propuesta para un modo civilizatorio esa propuesta ¿en qué consiste? consiste básicamente en que sea una sociedad del cuidado es decir que los que tienen que cuidar no son las mujeres ni tampoco las mujeres más pobres que son las que generalmente ejercen el cuidado porque el cuidado es una actividad muy desvalorizada en nuestra sociedad por ejemplo voy a contar una anécdota que es una anécdota terrible la segunda persona muerta por coronavirus en Brasil fue una empleada doméstica que estaba cuidando a su patrón que había llegado de Italia con coronavirus y murió sin siquiera haberle hecho el diagnóstico de que tenía coronavirus porque en algunos países todavía para América Latina incluso para las migrantes latinoamericanas en Europa el trabajo doméstico el trabajo del cuidado de los ancianos es la primera ocupación pero eso es porque además no solamente es un trabajo feminizado es un trabajo altamente desvalorizado en los muchísimos en la multitud de hogares del cuidado de ancianos que existen por ejemplo en España trabaja gente que tiene una es una mano de obra prácticamente esclava y si hiciéramos una estadística de quiénes son esas personas encontraríamos que son de las capas no solamente españolas más pobres sino una gran cantidad de migrantes porque encima nosotras como mujeres latinoamericanas no importa lo que hayamos estudiado o no estudiado tenemos como la la idea ¿no es cierto? en el mundo de que somos muy cariñosas de que somos muy buenas de que tenemos mucho sentido maternal etcétera etcétera y apunta de que tenemos el sentido maternal la sociedad otra vez nos carga con todas esas labores de cuidado que son indispensables para la vida entonces ¿qué ocurre? ¿cuál es la propuesta? la propuesta del ingreso mínimo universal no es oponer o ingreso o servicios o ingreso o bancos no tiene que haber un ingreso mínimo porque hay que ir a comprar algunas cosas pero también tiene que haber servicios también tiene que haber educación gratuita también tiene que haber salud gratuita también tiene que haber agua gratuita porque el agua es un derecho humano el agua no es un producto que se compra y se vende es decir de hecho en América Latina se han dado tremendas luchas porque el agua no sea una mercancía no hay que olvidar las luchas del alto en Bolivia el origen de toda la revolución boliviana que ahora está lamentablemente a retroceso fueron las grandes luchas por el agua que se dieron en Bolivia que es un país muy seco y un país que tiene grandes dificultades de agua entonces cuando proponemos un ingreso mínimo universal lo estamos proponiendo también porque bueno lamentablemente estamos en una fase en transición y por supuesto que ese ingreso lo debería garantizar el Estado porque tampoco como feministas aunque creemos en la organización popular también sabemos que hay hay Estado y el Estado tiene que garantizar algunas cosas mínimas porque el Estado es necesario para que haya una uniformidad de criterios por ejemplo la educación la educación y yo soy maestra y a mucho honor no es decir soy docente pero básicamente soy maestra me formé como maestra es es un gran honor que una comunidad maneje una escuela pero necesitamos que todos los niños que forman por ejemplo todos los niños venezolanos tengan la misma educación y eso solamente lo puede garantizar con un plan estatal entonces lo que hay que hacer es que hay que apoderarse del Estado y el Estado tiene que obedecer tiene que ser un Estado participativo pero no es que todo lo va a hacer las comunidades porque entonces estaríamos viviendo una situación como la que hay en algunas partes que tenemos un Estado que cobra impuestos que tiene ingresos etcétera etcétera pero no se sabe qué es lo que hace porque las cosas las tienen que hacer las comunidades no tiene que haber una interrelación entre lo que pueden hacer las comunidades y lo que puede y lo que debe tener que hacer el Estado por ejemplo la salud la salud tiene que ser una salud pública porque tiene que haber la misma calidad de salud a lo largo y ancho de toda es más ojalá hubiera la misma calidad de salud esta es una utopía a lo largo y ancho de todo el planeta y eso no lo pueden garantizar solamente las comunidades o sea realmente a mí me encanta yo soy creo profundamente en la organización comunitaria pero también sé que la organización comunitaria tiene unos límites porque la organización comunitaria también puede ser egoísta yo tengo mi comunidad que la tengo como una tacita de plata pero la comunidad que está al lado como no tiene una fuerza organizativa tan grande tan importante ah bueno que los niños de esa comunidad tengan la educación que puedan tener porque bueno porque la educación es comunitaria y cada comunidad tiene que ver cómo hace su educación no para eso debe estar el Estado para garantizar la misma educación a todos los niños y niñas y por último si es verdad son los más pobres los que más cuidan y precisamente lo que está sacando a la luz esto es que una vez más se le quiere poner la responsabilidad a los hogares o sea los hogares y las mujeres incluidas son las que tienen que garantizar que el virus no entre qué cosa tan terrible que está pasando hoy en día que no solamente tenemos que garantizar de cuidar a nuestros hijos nuestros nietos nuestros ancianos sino que también tenemos que garantizar la salud porque tenemos que andar con un trapito de cloro de alcohol o de lo que sea atrás de todas las personas que forman parte del hogar porque las mujeres vienen a terminar siendo las garantes de la salud no solamente de la salud en lo público que ya sabemos que más del 70% de los trabajadores de la salud son mujeres y ojo hay tal nivel de discriminación de género y de etnia y de raza y de clase que son las enfermeras no son los médicos o médicas los que están en la primera línea y poniendo los respiradores son las enfermeras y sin embargo el aplauso es bueno en algunos sitios gracias a Dios se dice trabajadores de la salud pero en muchos sitios se dicen médicos y médicas como si todo el resto incluyendo las que limpian los hospitales las que limpian esos lugares que tienen que estar más gaseados que ninguno porque resulta ser que ahí es que se reproduce el virus de ellas nadie se acuerda entonces bueno ahí hay también una profunda y fuerte desigualdad entonces ¿qué proponemos las feministas? bueno nosotras hicimos una humildemente una declaración para el primero de mayo ¿no es cierto? donde pedíamos tres cosas muy concretas y con esto cierro ingreso mínimo vital que apoya a los hogares con lo necesario para la reproducción cotidiana y ayuda a eliminar la angustia derivada de la precariedad porque la precariedad es una cosa muy real pero además es una cosa que genera una terrible angustia se trata a la vez de un reconocimiento del sostenimiento de la vida segundo generación de condiciones básicas de infraestructura y servicios para la población que carece de ellos situación evidenciada y agudizada por la emergencia sanitaria y en tercer lugar algo a lo que no me referí pero que todos sabemos que es así acciones concretas de atención a la violencia contra las mujeres y la infancia que ha aumentado en la situación de confinamiento bueno muchas gracias y disculpen si me extendí un poquito el tema tiene muchas aristas gracias Alba entonces Cris ahorita digamos en esta segunda ronda el primer tema bueno voy a comentar lo que se ha dicho en la primera ronda y efectivamente quiero comentar dos cosas como ha dicho tanto Isa como Alba es peligroso si sacamos la vida de la historia si trabajamos con un concepto de vida que es demasiado abstracto y eso se ve claramente actualmente en el estado español porque se habla de la básicamente hoy mismo ayer es ayer en que decidieron prorrogar el estado de continuar con el estado de alarma precisamente para salvarnos la vida una situación en que actualmente el estado de alarma no sé si era necesario nunca pero claramente no es necesario actualmente entonces allá tienen un concepto de la vida sería interesante ver qué concepto de la vida manejan desde el SOE y el Podemos y creo que la verdad es un concepto de vida muy chiquitito por decirlo así muy parecido a lo que dice el discurso de George O. Gambon en que habla en inglés bear life lo que se traduce como la vida desnuda o la mera vida es una vida meramente biológica quizás que están rescatando y creo que nosotros debemos manejar un concepto de vida mucho más rico efectivamente tiene que incluir todas esas necesidades que hemos desarrollado a través de los años a través por el propio desarrollo social en una amplia gama de necesidades que no son precisamente físicos y entre ellos puesto que estamos en Cataluña me parece que hay derechos políticos claro y precisamente lo que quieren hacer con su concepto de la vida abstracta la vida desnuda es quitar derechos políticos de muchas personas pero aquí en Cataluña es muy evidente incluso entre estos derechos sería el derecho de autodeterminación entonces así se ve claramente el peligro de si caemos un concepto muy desnuda del concepto de la vida este propio concepto de rescatar de salvar la vida puede volver a nuestra contra y la otra cosa que quiero comentar de forma muy breve es eso apuntó como discurso de volver a la casa es un poco volver a la subordinación de las mujeres pero también es volver a la heteronormatividad que me parece que es muy evidente en el contexto actual porque la casa volver a la casa reenforzar la casa ¿y qué pasa con la gente que no que no quieren llevar una vida así como la vida de las películas norteamericanas en que tienes la casa por separada madre padre perro hijo hija y quizás un extraterrestre por allá porque una de las películas más clásicas que enseñó esta forma de vida es E.T. y Steven Spielberg entonces creo que quieren imponer un concepto de la de la familia heteronormativa con este llamar de quedarse en casa de volver a la casa bien entonces hemos cerrado así con el primer tema ahora vamos al segundo tema que es el tema básicamente es una visión estratégica ante esta situación desde desde la perspectiva de la teoría de la reproducción social entonces vamos a ir en el mismo orden vamos a empezar con con Isa y adelante Isabel micrófono no que decía que algunas de las líneas algunas de las líneas las he ido adelantando antes y bueno para para hablar de cosas diferentes entrar un poco en diálogo con lo que se ha ido comentando una de las elementos por los o sea un aporte estratégico que nos da la teoría de reproducción social es que analicemos todas las políticas sociales o las políticas públicas o las articulaciones comunitarias estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Alba o sea no 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 estaba intentando defender una como se diría la teoría del contrapoder de intentar olvidarnos totalmente del Estado sino que simplemente quizás hay que complejizar la lógica de la provisión de servicios públicos también en una lógica de reformulación del modelo en una lógica de democratización del diseño de los servicios públicos y de cómo se define su cartera de servicios cómo se proveen y bajo qué criterios funcionan porque por ejemplo en el Estado español sucede menos pero en el Estado francés es muy grave los criterios de gestión mercantil incluso la provisión pública de salud que está muy sometida a criterios de rentabilidad y que es lo que ha incidido también en la falta de acumulación de estos médicos a pesar de que se preveía un escenario a medio plazo de pandemia Evidentemente en el escenario de transición en el que estamos no podemos aspirar a que seamos capaces de hacer esto lo que no hace el Estado incluso a pesar de cobrarnos impuestos De hecho una de las cuestiones que palpitan de fondo es que en realidad estamos asistiendo a un rescate encubierto a través del gran capital de la banca y de las grandes empresas Estamos viendo en el Estado español que empresas multinacionales que reparten dividendos como Inditex están recibiendo subvenciones por su parada temporal de la actividad con motivo de la crisis sanitaria y esas subvenciones salariales de los expedientes de regulación temporal de empleo o incluso de las cotizaciones de bonificación de las cotizaciones a la seguridad social a la provisión pública del seguro de desempleo y toda la cuestión en realidad en realidad todo eso es un traspase directo de rentas del trabajo que hemos cotizado en mucha mayor proporción en mucho más peso la clase trabajadora respecto a la cuestión del capital Entonces yo creo que una de las claves interesantes sin embargo que sí que aportaba el tema de la renta básica es que nos permite como decía es una política que según como se diseña nos permite romper con las lógicas jerárquicas corporativas y segmentales de las diferentes situaciones en las que se encuentra la clase trabajadora además de la situación de los sectores informales también la situación de pues yo que sé que significa por ejemplo los falsos trabajadores autónomos que son estos trabajadores que en realidad son dependientes totalmente de un patrón pero que formalmente no son reconocidos como tal que pasa con los trabajadores de los servicios públicos que no están reconocidos formalmente como trabajadores de servicios públicos sino que están externalizados están subcontratados como por ejemplo mucho personal docente como mucho personal de educadores de calle monitores de comedores escolares y cosas así se están haciendo muchos decretos se están haciendo muchas medidas para cada uno por ejemplo las trabajadoras domésticas del hogar que tienen un régimen laboral bueno que las colocan en una situación de subordinación y de dependencias brutales que lo que ha pasado en Brasil no me extrañaría que hubiera pasado aquí en el Estado español sin embargo no se conoce tanto o no se divulga tanto hay que romper una de las visiones estratégicas perdón que me estoy dispersando una de las visiones estratégicas que nos da la teoría de la revolución social es romper con las políticas sociales o intentar criticarlas o intentar reformarlas o luchar contra aquellas que lo que hacen es generar aún más divisiones dentro de la clase trabajadora es buscar el enfoque que nos permita generalizar que nos permita buscar lo común o que beneficien a todo el mundo generen frentes comunes frente a esta sensación de a cada cual su trocito y de hecho hay sectores que no reciben ningún trocito y dentro de esta línea de segregación y de segmentación ya no solamente están las políticas sociales sino también o las políticas públicas sino también la amenaza y yo creo que es una amenaza que se está hablando por parte de algunos epidemiólogos de introducir un carnet inmunológico en función del cual haya personas que tengan unos derechos de circulación y de movimiento otras que deben estar confinadas unas que pueden hacer unas cosas otras que pueden hacer otras también forma parte de esta lógica de confrontación muy promovida de los poderes públicos por lo menos en estos españoles en las ruedas de prensa sobredimensionar las situaciones de infracción del confinamiento cuando la inmensa mayoría de la gente lo está cumpliendo y lo sabemos porque los propios datos de Google lo están dando los datos de movilidad que se han hecho públicos favoreciendo al sobredimensionar las anécdotas favorece una sensación de desconfianza de promover la delación de promover la hostilidad respecto a los propios miembros de la comunidad como también se ha medio articulado respecto a la dicotomía de si los niños tienen derechos o si los perros tienen más derechos que los niños unas controversias que a nosotras no nos hacen ningún favor a nosotras como mujeres trabajadoras ni tampoco aportan nada a la gestión sanitaria en realidad que tiene mucho más que ver con refuerzos de legitimación del poder y en ese campo también yo creo que una visión derivada de esta cuestión del enfoque lateral de reproducción social por lo menos en el campo que más me toca a mí o en el que más trabajo que es la cuestión sindical es también la necesidad de trascender este sindicalismo muy pegado a lo que es la explicación de la norma legal o muy pegado a lo que es el asesoramiento respecto a la norma legal y a las disposiciones laborales de emergencia que se están dando es decir que tenemos que desarrollar una visión como decía de romper este corporativismo de tener una noción de clase trabajadora mucho más amplia de lo que es la relación formal de trabajadores asalariados o trabajadoras asalarias y de intentar romper o tensionar esta noción de las normas del juego dentro del mundo del trabajo que no son más que la expresión de una correlación de fuerzas en la que hemos retrocedido muchas posiciones pero intentar tensarla en una clave de eso de ser clase trabajadora para nosotros mismos y eso implica indudablemente pues no olvidar la sobrecarga respecto a la crisis sanitaria que implica sobre las mujeres de la clase trabajadora lo que está pasando rechazar las políticas familistas porque lo que decía Cris la familia no solamente cumple una función de reproducción de la biología del individuo o de los cuidados o un espacio de humanización también es un espacio de reproducción ideológica es un espacio de represión de la sexualidad y del horizonte de vida la familia nuclear heteronormativa tal o sea reforzar el imaginario familiar inhibe la posibilidad de generar imaginarios comunitarios o colectivos diferentes y alternativos a la lógica o provisión pública unilateral del Estado o provisión privada aislada y mezquina en el sentido de que es empobrecedora de estos cuidados desde el hogar sin duda alguna y lo dejo aquí y si queréis vamos hablando Gracias Bueno retomamos con Alba la misma pregunta básicamente bueno la visión estratégica y también pues algunos apuntes del que hacer aunque ya en tu última intervención pues leías los acuerdos que se plantean en el documento de las feministas latinoamericanas adelante Bueno este realmente nosotros para salir de la pandemia tenemos como digamos la misma propuesta que hemos venido levantando y trabajando durante años ¿no es cierto? que que tiene que ver con esto con una sociedad del cuidado desfamiliarizada en el sentido de que no no es que ahora porque tenemos un virus vamos a volver a ponerle todas las responsabilidades en los hogares este aunque aceptamos la diversidad de hogares ¿no es cierto? ya hace tiempo que por lo menos aquí en Venezuela y en el resto de América Latina sabemos que las familias son de muchas formas por eso hablamos de las familias ¿no? incluso en América Latina quizá el tipo de familia más extendida que digamos más frecuente sería la familia extendida o sea una familia muy intergeneracional que va desde los abuelos hasta los nietos conviviendo de una manera bastante cercana y donde las generaciones se ayudan un poco las unas a las otras pero sí tiene que ver con que también se ha habido una cierta flexibilización de las costumbres hacia la aceptación de familias no heteronormadas y eso o sea la familia más que nada como núcleo afectivo como núcleo de gente que vive junta o que vive cercanamente y que se ayuda mutuamente pero sin embargo no se trata de volver a que las responsabilidades estén en la familia la familia tiene que haber nosotras la utopía la utopía en la que creemos es la de la corresponsabilidad corresponsabilidad que tiene que estar por una parte sí como no las familias los sexos hombres y mujeres y los y la diversidad sexual también la corresponsabilidad con las comunidades y la corresponsabilidad con el Estado o sea tiene que ser una sociedad como de tres patas y tres patas participativas que traten de armonizarse lo más posible a lo mejor algunas tareas y actividades sí le corresponden al Estado es decir el Estado es el que tiene el músculo la fuerza como para hacerlo hay otras muchas cosas que las tienen que hacer las comunidades porque las hacen muchísimo mejor y porque además pueden enseñar al Estado y pueden enseñar a la familia muchas muchas y mejores cosas y otras que se hacen dentro de la familia eso por un lado y por otro lado una vida desplegada que no tiene que ver solamente con la reproducción biológica tiene que ver con la reproducción efectiva creo que ese es el salto del concepto de reproducción al concepto de cuidado cuando las feministas nos dimos cuenta que las mujeres aún las que hagan un trabajo de cuidado remunerado no están cuidando no están solo reproduciendo la vida están poniendo una gran carga afectiva y una carga de libertad y una carga de relaciones interpersonales en esa reproducción de la vida todos esos aspectos que son esos aspectos afectivos los aspectos del amor los aspectos del odio también los aspectos que tienen que ver con otras cosas que se mueven ahí y que tienen que ver en definitiva con la libertad y con la vida que queremos vivir también deben estar incluidos en esa noción de vida ¿no es cierto? quizá lo que pasa con el feminismo es que la relación de hombres y mujeres ha venido atravesando toda la historia y todas las sociedades y en todas las sociedades resulta ser que a las mujeres nos han puesto esa esa ética del cuidado que tiene que ver con una ética que es responsable por los otros ¿no es cierto? entonces nosotras ¿qué soñamos? una responsabilidad por los otros difundida diseminada en toda la sociedad ¿no es cierto? hay que ser responsable por sus ciudadanos las comunidades tienen que ser responsables por sus integrantes y las familias por todos sus miembros y todos poniendo una especie de granito de arena esa sería como digamos la estrategia hacia allá tenemos que ir pero claro ¿cómo saldremos de la pandemia? no sé quizá hay que trabajar mucho para que salgamos así y no salgamos con la cédula de salud que es una propuesta que está muy 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 fuerte y que desgraciadamente es la propuesta o digamos es la mecánica que le hizo salir a China de la pandemia entonces el tener en el dispositivo celular esa célula esa tarjeta de salud es decir bueno tiene esa tiene esa ese ese aval digamos ¿no es cierto? como todas todas las sociedades se están mirando ay que maravilla como hizo China para salir de la pandemia que bien que están que bien que hoy hoy por ejemplo o ayer los niños tienen retomaron las secuelas entonces que no tienen cero contagio y tal bueno ¿cómo hicieron? poniendo poniendo la cédula de salud en el celular entonces eso sería el sueño del gran hermano ¿no? el gran hermano que te vigila en todo momento porque hasta te vigila no solamente tu propio estado de salud el estado de salud de las personas con las cuales tú interactuas de alguna manera o estás cerca o se sentó al lado tuyo en el metro entonces bueno creo que es parte de nuestro trabajo hacer que salgamos de la pandemia o la post pandemia vayamos saliendo un poquito mejores y no con las cosas un poquito peores es decir las transnacionales mucho más fuertes las finanzas mucho más fuertes la vida muchísimo más débil y la cédula de salud en todos los celulares bueno muchísimas gracias gracias y ahora Eva Cris sí quiero empezar con dos pequeñas observaciones creo que la crisis nos ha enseñado a la izquierda a nosotros mismos cuán mal vamos ¿no? porque la izquierda es muy han mostrado muchos problemas y debilidades en la izquierda por decirlo de forma muy suave incluso una especie de ingenuidad ¿no? supongo que uno puede decir como tendencia histórica que la izquierda tiende a caer en ingenuidades durante tiempos normales y luego pagan por su ingenuidad en tiempos de crisis en que los estados se ponen más autoritarios del enemigo que normalmente el enemigo tiene más visión de clase que nosotros y no pierden digamos la burguesía mundial no pierden la importancia del poder ¿no? porque en último las revoluciones y los cambios tienen que ver con el poder y creo que hemos sido muy ingenuos en ese sentido de la izquierda también la segunda cosa pequeña observación que quiero hacer es que creo que tenemos que reconocer la gravidad de la situación actual que creo no solo por la crisis digamos creo que la crisis que es una multicrisis que estamos viviendo no solo es la crisis de la pandemia sino una crisis económica que viene desarrollando desde hace uno puede decir 2008 pero también más bien desde 68 o 69 es la crisis estructural del capitalismo que nos condujo al neoliberalismo pero me parece que en este momento estamos viviendo un momento parecido a los años 30 del último siglo claro había una crisis profunda y también estamos enfrentando o vamos a enfrentar situaciones parecidas a las del fascismo en aquel momento que es curioso que el fascismo el nazifascismo y los fascismos del siglo XX trataron trataron los comunistas y los judíos como un contagio que hay que erradicar el contagio y actualmente tenemos igual el discurso del contagio las prácticas anticontagio y los estados de excepción y quieren impulsar a nosotros a vigilar uno a nosotros que es típico de la actitud fascista y lo más importante si tomamos cuenta de la gravedad de la situación sería reconocer que no se trata de volver a la normalidad eso es un discurso que ya la historia ha mostrado que es totalmente equivocado frente al fascismo uno puede citar miles de ejemplos por supuesto Chamberlain no era de izquierda el primer ministro británico pero la idea de que se puede hacer concesiones o algo así más bien hay que frente a su radicalidad frente a la radicalidad de la derecha tenemos que responder de forma radical siempre vuelvo al dicho de Walter Benjamin que frente al estado de excepción de la derecha tenemos que implementar el auténtico estado de excepción que sería la dictadura del proletariado o algo por el estilo bueno esas son mis dos observaciones la importancia de reconocer la gravidad de la situación de ser radical y también que tenemos que reconocer hacer la autocrítica reconocer que la izquierda hemos hecho las cosas mal y hemos sido ingenuos en cuanto a qué hacer por supuesto no tengo una visión estratégica desarrollada quiero retomar una idea de esa que es ahora estamos un buen momento para hacer la batalla ideológica no solo por el confinamiento porque es lo que podemos hacer a menudo en el confinamiento que creo que no se debe aceptar el confinamiento en muchos días pero en el confinamiento se puede hacer la batalla ideológica y en parte es un momento útil es un momento apto para hacer la batalla ideológica porque en los tiempos de crisis si las masas tienden a plegarse al pensamiento reformista a la sociodemocracia al progresismo durante tiempos normales en las crisis están más dispuestos a escuchar los discursos revolucionarios entonces es un buen momento ahora de hacer la batalla ideológica algo que se han hecho un poco pero no suficiente quizás lo aporte más importante que creo que hablo de las utopías y eso creo que es una cosa que puedo decir que es súper importante para nosotros y tiene que ver con la autocrítica que debemos hacer con la izquierda muchas veces desde la izquierda tenemos respuestas muy poco honestas frente a la cuestión de por qué no hemos hecho la revolución se imagina que no hemos llegado con suficiente desarrollar las fuerzas productivas o muchas explicaciones que creo que son tenemos que reconocer que realmente no hemos construido utopías suficientemente atractivas que realmente utopías suficientemente que ofrecen libertad todas las libertades que se han buscado las libertades de preferencia sexual en términos de relación entre los géneros y también por ejemplo la idea una idea de la izquierda de ciertos elementos de la izquierda que otro concepto de trabajo el trabajo más bien lúdico un trabajo mezclar el trabajo con el placer entonces creo que las utopías que hemos ofrecido de esa izquierda no han sido suficientemente atractivos no han reflejado los auténticos deseos y necesidades de las amplias mayorías y por ejemplo para mostrar que eso es verdad creo que se puede mirar en el escenario español ¿por qué es que el Vox tiene tanta rabia a estas libertades? ¿por qué es que el Vox responde con tanta agresividad frente a la idea de diferencias que la emancipación de las mujeres o que tiene tanta rabia frente a la gente de género diversa? Creo que es precisamente que ellos saben si se abre la ventana a la verdadera emancipación nosotros ganaríamos mucho ¿no? Si podemos abrir esos conceptos realmente emancipadores podemos ganar a la gente entonces en cierto sentido ellos entienden que tiene que cerrar esta ventana cerrar la ventana de la auténtica emancipación entonces lo más importante es una idea que tomo un poco de Robin Kelly ¿no? Robin Kelly escribió un libro que hizo época que se llama Freedom Dreams en que planteaba la importancia de imaginar un futuro ¿no? Es un viejo dicho es el foro social mundial ¿no? Otro mundo es posible pero otro mundo es posible solo si lo imaginamos ¿no? y lo proyectamos y si este mundo recoge los deseos que se han desarrollado en las mayorías que no han entrado lastimosamente en los programas de izquierda el discurso Pan y Rosas sí Pan y Rosas pero mucho más también Gracias Cris y ahora bueno ya tenemos que ir cerrando pero definitivamente también tenemos que hacer unos aportes finales a estos temas entonces creo que vamos a decir que esta ya va a ser la última intervención serán como no sé dos o tres minutos porque ya estamos yendo sobre tiempo ahora abrimos de nuevo con Isa y el micrófono no sé realmente tengo poco que añadir estoy bastante de acuerdo con lo que se ha ido comentando yo lo que sí subrayaría la última aspecto que decía Cris sobre el soñar de hecho la posibilidad de trascender el presente y soñar y ser consecuente con el sueño que decía Lenin o para traseando aquel novelista es algo que se echa de menos en la clave de esta autocrítica es también en la capacidad imaginativa creativa más allá de los lugares comunes que ya llevamos transitando con más o menos éxito desde los últimos 25 años como un movimiento político que impugna el estado de las cosas forma parte para mí de esta ingenuidad que decía Cris que comparte un poco de análisis la poca crítica que se ha hecho al recorte de libertades políticas la poca audacia que ha habido respecto por ejemplo a la celebración del 1 de mayo en general en el sentido de que sí que se ha aceptado o se ha interiorizado la retórica esta de salud de hecho derecho a la salud concebida desde esta perspectiva de como decíamos del capital que es un derecho a la salud muy ideológico muy reducida contra el ejercicio de derechos colectivos y quizá va ahora siendo el momento de empezar a reformular las cuestiones claves que por lo menos desde las que los independentistas habían defendido hace mucho tiempo que es la desobediencia de seguridad civil con un sentido de responsabilidad y de cuidado colectivo también no es un llamamiento irresponsable a deshacernos de la responsabilidad que tenemos cada una de nosotras con respecto a nuestra comunidad a la hora de propagarnos el contagio y también creo que forma parte de la ingenuidad el hecho de no estar cuestionando profundamente el peso que están teniendo los discursos epidemiológicos que parecieran que están emanados de la nada como si fueran no tuvieran intereses como si no tuvieran una expresar una correlación de fuerzas y que hay enfoques epidemiológicos profundamente liberales y enfoques epidemiológicos más sociales es decir paradojas de esta cuestión que se han ido apuntando aunque no la habíamos desarrollado por ejemplo en el caso de China creo que se calcula que ha habido más muertes ha habido una reducción de mortalidad mucho más liga a lo que es la reducción de la contaminación por la contracción de la actividad económica que no por las muertes que había provocado efectivamente el coronavirus también está viéndose y apenas se habla que una de las cosas que hacen más vulnerable a la población a desarrollar con complicaciones la enfermedad es la contaminación atmosférica que es una de las cosas que se está constatando que están reduciéndose precisamente por el colaso o sea la contracción de la economía también hay que poner en valor que si se ha contraído la actividad económica no ha sido por voluntad de los gobiernos sino por presión social parece que los sondeos a nivel europeo están constatando que quienes estaban reclamando en todos los lugares unas medidas un poco más bueno que rompieran con la normalidad productiva realmente ha sido la opinión pública ha sido la ciudadanía tal y como se expresa a través de las encuestas y toda esta cuestión que es lo que ha obligado a Boris Johnson y el Reino Unido también a adoptar esta política pero que en realidad no hay que llevarnos a engaños en el Estado español se estaba haciendo lo mismo se había hecho un cálculo en base a una presunta inmunidad de grupo que no estaba contrastada ni estaba demostrada ni estaba investigada de que bueno habría una asunción de mortalidad X que compensaba el no para la actividad productiva y que precisamente lo que ha permitido mejorar la situación sanitaria ha sido para la actividad productiva derivado o reducirla o amineralarla relacionada con la presión social y una pincelada nada más y recuperando un elemento que salía antes es también recordar que las familias no solamente es todo lo que hemos dicho antes sino que también son espacios violentos son violentos para las mujeres y que una de las cosas que habrá que ver es conforme se vaya relajando la situación de contención social a ver qué balance queda porque yo creo que da verdadero miedo cuando se cuando se abra la olla a presión que significa en nuestro caso estar más de dos meses encerrados en espacios pequeños con niños con personas dependientes y bueno todas estas cuestiones yo lo dejaría ahí y le doy paso a los compañeros Bien Alba última intervención No, no solamente para para decir que de la pandemia podemos salir como de muchas cosas o mejor o peor o igual ¿no? Hay quien dice que simplemente la pandemia se va a olvidar y cada quien va a volver a a business as usual ¿no? es decir como es común y corrientemente cada país cada cada sociedad etcétera otros proponen una piensan una salida de la pandemia más bien terrorífica más bien hacia el fascismo yo le veo bastantes probabilidades porque algunas reacciones sociales han sido bien preocupantes ¿no? por ejemplo en México han atacado a las enfermeras de hecho cuando Chris estaba hablando de los hoteles que no se han tocado me venía a la mente una cosa que hizo el gobierno mexicano que estableció buscó hoteles que hay muchísimos en México cercanos a centros de salud y ahí hospedó a los trabajadores de la salud porque en las comunidades tanto en México como en Argentina aquí en Venezuela no ha ocurrido fueron perseguidas trabajadores y trabajadoras de la salud por las propias comunidades que le decían vete de aquí porque tenemos miedo del contagio etcétera etcétera o sea que sí existen posibilidades de resurgimiento del fascismo porque el calo de cultivo del fascismo siempre ha sido el miedo ¿no? yo me acuerdo Simón de Beauvoir escribía un libro muy importante sobre el fascismo donde decía que el fascismo el calo de cultivo era todo lo que se teme ¿no? entonces bueno que más temor que a la pandemia incluso hay algunos análisis yo diría casi fundamentalistas ambientalistas que prácticamente plantean que la pandemia es consecuencia de haber sido agresivo con la naturaleza y que prácticamente los murciélagos famosos que transmitieron los virus son como digamos una reacción de la naturaleza que le pasó el virus a los humanos porque bueno pues estaba cansado de que de las agresiones múltiples que los seres humanos le hacemos a la naturaleza o sea que hay ideas que tienen que ver con que la pandemia es un castigo divino o un castigo natural que viene a ser bastante parecido también o podemos salir mejores si resulta que este tiempo digamos nos permite pensar en algunos modos de organización y de civilización muchísimo mejor bueno podemos apostar a cualquiera de esas tres cosas o las tres pueden pasar en un sitio puede pasar una cosa y en otro sitio puede pasar la otra lo que si yo siento como como feministas como movimiento de mujeres en América Latina es que nosotras tenemos una responsabilidad durante toda esta pandemia hemos estado fortaleciendo las redes de apoyo a las mujeres víctimas de violencia ¿no es cierto? hoy por ejemplo teníamos una idea muy local muy de Venezuela que es utilizar el carnet de la patria que se utiliza para ver si hay síntomas de pandemia en los diferentes hogares a través de una encuesta utilizarla también para las denuncias de violencia o sea yo creo que lo que como salgamos de la pandemia tiene que ver también con la responsabilidad que las personas que estamos en la izquierda o en los movimientos de la vida más humana porque en definitiva se trata de eso de que tengamos una vida verdaderamente más humana para todos y para todas tenemos responsabilidad en cómo podemos actuar para poner un granito de arena así sea un granito pequeñito para que salgamos de la pandemia mejores y no salgamos o por lo menos no salgamos peores porque realmente pudiéramos llegar a salir bastante peores o con un mundo bastante peor que el que hemos conocido bueno y quiero decirles que estoy también muy de acuerdo muy interesantes todas las presentaciones muchas gracias gracias Alba y ya última intervención Cris luego cerramos cierro sí adelante Cris tres pequeñas cosas una cosa que se ha desarrollado en Cataluña y todo el Estado Español de hecho es Pan-Europeo son las redes de apoyo mucho de que existen también en otros continentes y me parece que este tipo de brote este tipo de respuesta es muy interesante porque precisamente uno de los grandes planteamientos desde el feminismo o desde la teoría de la reproducción social sería sacar el trabajo de reproducir la vida de la casa que sea más colectiva aunque este brote de digamos redes de apoyo de apoyo mucho o son pequeños realmente apuntan a este tipo de cosas apuntan a una forma colectiva de hacer de reproducir la vida este tipo de cosas es bastante interesante que si se puede amplificarlo sería muy bueno y el segundo mi segunda observación apunto es tiene que ver con eso también porque la batalla de ideas es importante pero sabemos que las ideas o discursos si se quedan al aire no no calen no produce resultados entonces hay que hacer pedagogía los hechos hay que enseñar con hechos y obviamente estamos en una situación muy difícil actualmente porque estamos en casa hacer pedagogía por los hechos es difícil pero precisamente con cosas como esas redes de apoyo pueden enseñar cosas de forma concreta a las masas para que lo que aprendimos en la crisis no sea olvidado en el futuro y por ejemplo en mi propia vida no he tenido la suerte de ver una cosa es hablar del socialismo hablar del mundo mejor pero he tenido la suerte de visitar Cuba por ejemplo una sociedad mucho mejor en muchos sentidos obviamente con sus limitaciones entonces cuando ves una sociedad con una civilización superior con valores superiores que puede existir eso es muy importante y sirve para enseñar porque otras posibilidades otros mundos son posibles y última cosa quiero volver a la importancia de buscar un engrinaje con el imperialismo con el discurso que estamos haciendo frente a la crisis las críticas que hacemos el capitalismo actualmente existente el capitalismo realmente existente es un capitalismo fuertemente marcado por el imperialismo es un capitalismo imperialista entonces si si no volquemos o si no logramos este engranaje con nuestras teorizaciones y nuestra visión estratégica con esta realidad que es un capitalismo imperialista no vamos a tener una teoría adecuada bien bueno hemos llegado al final gracias a Alba a Isabel a Cris como les comentaba al principio este espacio lo impulsamos pues desde el equipo de Escuela de Cuadros con la vocación de abrir el debate de estudiar pues como hacemos en los programas regulares de Escuela de Cuadros de debatir en función de la transformación yo creo que lo que plantea Cris es precisamente muy importante porque cuando se plantean digamos desde el norte global cuando se plantean salidas o propuestas de reorganización a menudo el hecho de que esas propuestas surgen desde centros imperialistas hacen que los planteamientos de alguna forma estén desorganizados en función de las implicaciones que pueden tener para el sur global la última cuestión en cuanto a la pedagogía del ejemplo en Venezuela por supuesto tenemos comunas y bueno Alba y Cris y yo pues hemos tenido el privilegio de conocerlas y realmente eso es un espacio donde se proponen nuevas formas organizativas nuevas formas muchísimo más democráticas de organizar no solamente la producción por supuesto pero también la vida la vida cotidiana entonces eso es un tema interesante en este contexto lo vamos a dejar allí porque esto ha sido bueno ha sido larga este debate pero creo que ha sido muy útil gracias de nuevo a todos y nos encontraremos en un futuro espacio para el debate